Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse Estarías yo sufriendo y llorando Por aquí lo vi mi amor Que yo te tuve, ahora y cuando te tuve Ahora y cuando te tuve Si nosotros nos hubiéramos casado Hace tiempo cuando yo te lo propuse Estarías yo sufriendo y llorando Por aquí lo vi mi amor Que yo te tuve, ahora y cuando te tuve Ahora y cuando te tuve Pero tú me abandonaste, vos te pobre De casarse como un viejo que es mi hijo Y lloré, lloré, lloré Noche tras noche, cara y noche tras noche La hora soy yo Que vive feliz Tome un hogar Solo te perdí después, después Yo te olvide Y ser mejor es Y no puedo ser Y a nada por ti 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 El 24 de junio, el memorial es igual El baile se celebra en ese encuentro isla Baila desde temprano, sonriendo del inicio al cual Tu voz de un día de tu salto, al baile me has que llevar Vuela, vuela para nunca, vuela por aquel pasión Tu voz Baila desde temprano, sonriendo del inicio al cual ¡Gracias! 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 Allá me está mi carita en su querido su voz ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! A mí me gusta el agua ardiente A mí me encanta todo su sabor Pero cuando pasa ¡Ay! ¡Aguja! ¡Suscríbete! 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 Por mi garganta solo borracho quisiera estar Pero cuando pasa Vamos Ahora que le gusta a Carlos Chumil Le encanta Tú y tu papá le gusta también Por mi garganta solo borracho quisiera estar Guepa, guepa Guepa Música A mi me gusta el agua ardiente A mi me encanta el sabor Pero cuando pasa Música Música Por mi garganta Solo borracho Y siesta Música Muy bien, muy bien Música 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 Compadre Santos Mendes Arriba la gente linda De Chueya Segundo A, Chichicastarango Y para los amigos que vienen desde Paquichic Hoy se dejaron venir Arriba, arriba, arriba la gente de Paquichic Compadre Chang Compadre Irak Y para Compadre Moyo Y para la Asociación Juvenil 2015 Radicados en Estados Unidos Hoy en Don Pedro Nish Nos echamos un trago Próximo 16 de diciembre Concierto Internacional Ahí hay Chichicastarango Ahí hay Chichicastarango Vamos Tomás Algua, vamos Tomás Algua, vamos Tomás Algua Tomás Algua Oscar Romeo Maynor Chumil, el famoso fantasma Saludos a Titi Mandares Al famoso profe Y ya vienen los tonitos Cuidado con esos tonos Cuidado con esos tonos Gracias ahí por el patrocinio A todos los grandes amigos Muchas gracias Oye Santos Mendes Para Don José Francisco Luerca Vamos chicos A bailar, a bailar, a bailar, a bailar Y para que lo baile Heidi Caril La reina de los meros diablos A bailar Heidi, a bailar Heidi Y para que lo baile Alexander Sikage, el famoso diablo Tommy Lindo El famoso negro Enrique Ocho, el famoso Pokémon Juan Morales, el famoso Tazen Rodrigo Macario, el famoso Rábano Federico Morales, el famoso Pinocho Adi Kini, desde Virginia Franklin, de León Domingo, el famoso Colón Oscar Romeo Calvo, el famoso Super Maynor Chumil, el famoso Fantasma Y Timán Lárez El explosivo JT Líctor Choc Oye Angelito Canil, el famoso Profe Y toda la Junta Directiva Radicados allá en Estados Unidos Tomás Alguá Tomás Alguá Tomás Alguá Tomás Alguá Oscar Romeo Heidi Caril Maynor Chumil La Lucita, muchachos Compadre Titi Man Lárez Mi compadre Super Ya está Super Hola, hola Heidi Caril ¿Y qué es lo que quiere la reina? Un par de chelas Vaya, saludcita, saludcita De la buena Mi compadre Super Tomás Alguá Y para que lo baile Heidi Caril Estamos en vivo A través de Coaterritmo Internacional Estación Sentimental Los amigos de Producciones Torres A través de Producciones La Chinita La Poderosa TV Heidi Yesenia A Bailar A Bailar A Bailar Compadre Super Gochla Super Gochla Super Xpoche, que loco Tomás Alguá Catoche Tomasito Oye, compadre Capitán Trajes Típicos Janero, Janero, Janero Viene el ensayo Bailar Trajes Típicos Ocho De diciembre La Mega Feria De Chichi Castelango Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene Ya viene la Mega Feria Hombre Los amigos de Xaviahuach Guillermo Jimmy Vamos Jimmy Vamos Jimmy Una nada más Al cansancio Chajun Chajun Dice que Eliano toma Eliano toma Pero las cosas en serio Vamos Tommy Chiqulero Vamos Tommy Chiqulero Vamos Tomasito Chumil Vamos Tomas Chumil El mero fantasma Vamos Tomasito Chumil Vamos Tomasito Chumil Hoy sí está feliz O no está feliz Shahuna de Mac Chapo Luis Aguilar Saludos para Don Felipe Nish Vamos Don Felipe, vamos Don Felipe Y para que lo baile Oscar Riquiak A bailar, a bailar Ricardo Zapita El famoso Piña Saludos ahí para El patrocinador del primer Torito Cruz Pedro, Zaprieta Ventura Atallón Los Ángeles, California Y Sebastián Zaprieta Ventura Patrocinador del segundo Torito Heidi Canil, la reina De los meros diablos Cuidado con esos toros, cuidado con esos Toros Esos toros Vienen desde la costa Hay que tener cuidado Hay que torear, hay que torear a esos toros Amigos de Calzado Buenísima onda Gracias por el refrigerio Vamos a bailar A seguir bailando Vamos Máschil Vámonos Tomás Vámonos Tomás Tomás Chimil Vamos Mingo Hay que bailar, hay que echar una bailada Hombre Y después nos echamos otra Otra no más para el cansancio Amigos de Taquería Toluca Y para el famoso caballo Y la venta de frutas Asociación 2016 de la caba Segundo Oye compadre caballo Hay que bailar, hay que bailar Y para mi compadre Pedro Pedro el escamoso Y para los amigos que vienen Desde San y Macabal Cosho Las Mico Los oposivos de Bravi ¡Huepa, huepa! O que gusto Emolverte a ver Saludarte Sabes que estás bien O que gusto no hay que encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial Aquel día en que tú me marchaste De que de sol hiciste en el parque Esperando encontrar El motivo Del enojo que habías tenido Y así fueron pasando los días Las semanas Y me vuelvo a mirar En tus ojos Y me siento feliz Al besarte O que gusto O que gusto Volverte a ver Saludarte Sabes que estás bien O que gusto Vete a encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial O que gusto Volverte a ver Saludarte Sabes que estás bien O que gusto Volverte a encontrar Tan bonita, guapa, tan jovial Vete a ver Oye, con cariño Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Esa es la dueña de mi alma, dueña de mi querer Yo tengo tantos deseos de conocer la mujer Esa es la dueña de mi alma, dueña de mi querer ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién me preguntaré? ¿Cómo será? No lo sé ¿A quién me preguntaré? Será una rubia, una peli loca ¿Cómo será? Yo no sé Será chaparra, será grandota ¿Cómo será? Yo no sé Será una buraca, una gordota ¿Cómo será? Yo no sé Será una buraca, una nigruta ¿Cómo será? Yo no sé ¿Cómo será? Yo no sé Pero yo la quiero decir Que baila en copia, que me pagote Y la cintura y también los pies Que baila en copia, que me pagote Y la cintura y también los pies Ahí le va el testamento Llega de mucha alegría, mucho cariño Y un cargamento explosivo Tranquilo De huepa, huepa, de huepa, huepa Ahora que sé lo que ya estoy cansado Que me estoy muriendo Y yo estoy preocupado Ay, abogado, quiero que me escuche Estoy acabado ya de tanto amor Quiero que te casen a la vez Comprendes, liberarense Te voy a dejar No, 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 no me para Que no exista ni una razón Y alguna confusión Ay, yo solo tengo aquí en mi corazón Amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa, toda, toda mi princesa A la que le dicen todas mis caricias Y a la que la paro nada por infiel Y en mi testamento me la formulé Y voy a dejarla toda gozando Y en mi testamento me la formulé Y voy a dejarla todas con ventas Y en mi testamento me la formulé Y voy a dejarla toda sonriendo Eso Paso a la pista, baby Ahí, en movimiento, ahí también en la pista Eso Eso va para conversar con mucho gusto Con mucho cariño, ¿ok? Bueno, así que vamos Con placentos con esto Algo muy especial Para la gente lista de Quito Marte Los Emocimos de Grady Ando buscando a Lulú Porque se vino a la pista a bailar Anda vestida de color azul Por si la ves tú no debes llamar Ella lo baila, lo goza, lo mueve Se atreve, se atreve Miras qué locura Lo suda, lo suda Su braza, rosura Cuando ella lo baila Miras qué locura Cuando se pasa de trago Todo en la mente Te pone caliente Porque le gusta pasarse de trago Disfruta la vida Te pongo caliente La gente la diente Se invita a moverte Se pone a mover con cintura caliente Y a veces le dicen Verás como dices Si bien me vine Cuando la mire Eso lolo Vamos lolo Mueve lolo Que rico lolo Eso lolo Vamos lolo Mueve lolo Que rico lolo Y yo lo estaba gozando Bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando Para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Eso lolo Vamos lolo Mueve lolo Que rico lolo Eso lolo Vamos lolo Mueve lolo Que rico lolo Y yo lo estaba gozando Bailando, sudando, tomando Saltando, gritando, chiflando Para disfrutar, como si la vida no fuera a acabar Tomás al Guateco, huepa huepa mi brother Y los timbales, Rolly 50 Ando buscando a la luz, porque se vino a la disco a bailar Anda vestida de color azul, por si la ves tú me debes amar Ella no baila, no goza, no mueve, se atreve, se atreve Verás que locura, luzuda, luzuda, cura, sabrosura Cuando se pasa de tragos, todo el ambiente se pone caliente Porque le gusta pasarse de tragos, disfruta la vida con cumbia caliente La gente le amiente, le grita, movete, se pone a mover con textura caliente La gente le dice, verás como grite, también me animé Ahora mire, es un lolo, vamos lolo, mueve lolo, que rico lolo Lolo estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, tirando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar Eso lolo, vamos lolo, mueve lolo, que rico lolo Lolo estaba gozando, bailando, sudando, tomando, saltando, gritando, tirando para disfrutar Como si la vida no fuera a acabar ¿Y dónde está Lulú? ¡Los emocionos de grande! ¡Vuelva, vuelva! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hemos conocido ahí con el tema ¿Dónde está Lulú? Y acá nos ha traído una botella de sacapa ¡Eso, eso! Ya está cerrada con tres candados Ya está cerrada con tres candados Y remachada la vuelta negra Porque tus padres están cerosos Y tienen miedo que yo te quiera ¡Han de pensar que estando encerrada! Vas a dejar pronto de quererme ¡Eso, eso! ¡Han de pensar que estando enezida! Pero una puerta les sea encantados Van a poder a mí detenerme Pero la fuerza no es la culpable Que tú por dentro estés llorando Tú a mí me quieres y yo te quiero La puerta negra sale sobrando ¡Gracias por ver el video!